En el marco del Día del Bioquímico, como cada dos años ocurre, se han realizado jornadas de capacitación aquí en Comodoro Rivadavia, en el Centro Cultural, destinadas a profesionales de la salud y también a estudiantes que están cursando la carrera. Y en este marco estuvieron con actividades, como decíamos, el día jueves, viernes y hoy sábado. Estas son las novenas jornadas que se realizan para el Día del Bioquímico. Se realizan en realidad cada dos años y el objetivo de estas jornadas es mantener actualizados a los distintos profesionales, tanto del ámbito académico, universitario, como del ámbito privado. Está nucleada la organización de las jornadas, estuvo nucleada por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, por el Hospital Regional y por la Asociación Bioquímica Clínica Sur. Estamos contentos porque tuvo una buena convocatoria, tanto de profesionales como de estudiantes, de carreras que ya están avanzadas en cuarto o quinto año. Y se tocaron distintos temas y lo que se hizo en capié fue en la capacidad que tiene el bioquímico para actuar en distintos roles. En el marco de las jornadas convocamos al doctor Vallejos. El doctor Vallejos es médico nefrólogo responsable del Programa Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades Renales Crónicas, perteneciente al INCUCAE. Él vino a transmitirnos a los bioquímicos cuál es la importancia del rol del bioquímico en la detección de esta enfermedad que cursa de manera silenciosa y que con una simple determinación del laboratorio, como es creatinina y microalbuminuria, podemos detectar y poder continuar en el primer nivel de la atención y continuar con otros niveles. Importancia también remarcar que a través de detectar a estos pacientes está muy relacionado con la disminución de los costos a nivel de salud.